Suscríbete, comenta, comparte para llevar con esto. Tu rendimiento está bajo y no soportas el estrés. Dile adiós a ese agotamiento y a ese estrés con Fosfo B12. Fosfo B12 es energía para tu vida. Activa la energía, activa la energía, activa la energía, vive tu vida. De venta en toda la República Dominicana. Distribuidor exclusivo, laboratorio Suet y Fargesa. Viva la energía, activa la energía, activa la energía, activa la energía. Una mujer Dominicana de buena y de mala voluntad, que te esfuerzas, que trabajas, que vas por un mejor mañana para tiros tuyos. Descubriste la infidelidad de tu pareja. ¿Qué te duele más, que sea con un hombre o que sea con una mujer? Tu momento, tu momento infiel. Infiel. ¿Te acuerdas de esa canción? Conciencia un traicionera. Eso es de Raulín. Porque estamos claros de que el hombre, independientemente de que la encuesta es solo para mujeres, el hombre no se, según yo tengo un criterio, no se siente tan ofendido. Si es con otra mujer. Si descubre una infidelidad. Es lo que va a decir, incluyeme. Déjame acabar, déjame terminar. Es lo que va a decir, incluyeme. ¿Y por qué no me invitaron? Un napo, pero compartan. No hagan eso solas. Porque yo hubiese podido ayudarle. Yo le paso agua. Yo documento el momento. Creo que Dios tiene que perdonarnos a todos. Claro, el hombre no se siente tan ofendido, según tengo entendido con las encuestas que he hecho entre caballeros. Que si descubren que su mujer le es infiel, con una mujer se sienten menos ofendidos que con otro hombre. Bueno, aquí nos dice Irvin Santamaría. Buen día equipo, pero tenía días que no invocabas a Luli. Es verdad. Es verdad. Un saludo para Luli Rocha. Un saludo para Luli Rocha. Un saludo para Luli Rocha. Un saludo para Luli. Amiga, esposa de nuestro hermano Luis José Germán. Eso es correcto. Aquí llegan, llegan, llegan. La encuesta. Repite la pregunta. 809-384-8850. Descubriste la infidelidad. ¿Qué te duele más? ¿Que sea con un hombre o que sea con una mujer? Si me dejas por un hombre, yo lo entiendo. Porque el hombre tiene algo que yo no puedo ofrecer. Pero una mujer igual que yo, eso duele más. ¿Qué tiene el hombre? ¿Dinero? No, no, no. La satisfacción, tú sabes, sexual. Ella no tiene eso. Exacto. Y también recuerda que generalmente la otra va a ser una... ¡Chopa! Siempre, siempre. Siempre, mira, puede ser bruchil. Siempre, chopa. Y va a ser una chopa. La reina de Gales, puede ser quien sea. Usted le ponga un nombre. Son chopas todas. Todas. Me dejó por esa chopa. Eso no falla. Y tú has visto cómo viste. Exacto. Se le ve la chopería. Nos dice acá, Kilsia Medina, nos dice, dolería más con un hombre. Sería doblemente engañada. Dios santo. Ey, mira, es verdad, doblemente. Es lo que te digo, el hombre vivió una mentira toda su vida. Ella fue una fachada. Ella fue simplemente, digamos que una sábana para tapar algo que usted ocultaba. Maquillate, maquillate, sombra, aquí, sombra. Manny, 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 Manny. No Cruz, dice. Señor, buen día. Buen día. Pero una Johnny Reyes tiene que estar llevándola a complicar. Qué cruz le ha tocado llevar a Johnny Reyes, señor. Dime, Charlotte. Callamos hasta saber, pero con un hombre duele más. Mató en el desfile de LBT de los jeans. Mató. ¿Qué? Bray Vargas. Mató. No, mira. El diputado. Y lo vi el otro día. Y Ana Carmen León, de nuestra casa de aquí. Sí, ¿qué pasó? En el desfile de los nuevos jeans. Ella no es como que influencer de esa marca. LBT, sí, ella es embajadora. Sí. Y Bray. Pero que ahora Carmen es una mujer muy bonita. No, ahora Carmen es una planta eléctrica con termos datos. Bray se pone, ¿cuál es? Lo LBT. O sea, eso es todo lo que sé. No sé más. Eh, Laura Guerrero me dice. En mi caso, me duele más encontrar una infidelidad con una mujer. Esto se debe a que por naturaleza comenzamos a cuestionarnos a nosotras mismas. ¿Qué tiene ella? Que no tengo yo. Eso es lo que le hiere a los nuevos jeans. Eso es lo que le duele. Y si es fea, esa vaina pica también. No, porque cualquiera es fea. No, no, todas son feas. No, todas son feas. Ahora, no, no, mira, hay niveles, hay niveles, hay niveles. Hay niveles, hay niveles. Porque hay mujeres que han reconocido que me siento mal de toda la vaina, pero que duras de esa tira. Sí. Ahora, cuando es más fea que tú. Es chopa. Pero no deja de reconocer que una... Pero si es fea, es más fea que tú. A ti te duele más. ¿Por qué me dejo por una más fea que yo? Yo conozco mujeres que me han dicho, Lecho, pero mírame a mí. Mira que yo soy una montra. A esa gente tú le preguntas, ok, ¿dónde tú trabajas? ¿Cuál es tu puesto? Ahí tiene la respuesta. Entonces ella dice, surge una comparación que puede ser difícil de manejar. Lo que identifica el dolor emocional se asocia con la idea de que la mujer puede ofrecer algo que uno siente que no puede competir. A la mujer le faltan de todo, centímetros, todo le falta a la mujer. Cuando es ese caso. Más. Con el hombre duele, obviamente. Pero tú dices, coño, ¿y por dónde yo no le di que no sé qué? Pero si es entre mujeres y te invitan, tú llegas con tu aceitillo Puff Daddy. Y se arrolla la vaina. Y tú llegas con tu Puff Daddy. Ah, bueno, es el código. Mira, traete un Puff Daddy que se le va a dar hoy. Traete un Puff Daddy. Como rebalando en un piso. Fulano saliendo de la casa de Puff Daddy. Bueno, yo creo que la encuesta está clara. La mujer le duele. La mujer le duele. Le duele que sea con un hombre. Que sea con un hombre. Pero veo que hay un mix de que hay algunas que dicen, no, me duele como mujer también, que sea una mujer porque, ¿qué tiene ella que no tengo yo? Exactamente. Yo creo que vamos a decirle a las chicas que cuiden su cartón. Sí, señores. Mire, si usted tiene un cartón bueno en su casa, o sea, en el bingo, los números de los cartones, hay números que son buenos. Hay cartones especiales. Hay cartones especiales. O sea, hay cartones que tienen que tienen mucho doble. Exacto. Hay cartones que tienen como que los números bien, los 22. Exacto. El número escrito, el 33 que siempre sale. En la B tiene los bajitos. En la B tiene los números bajitos. Que cuando usted ve, para allá abajo, para la O, tienen los 70 buenos. Entonces, usted tiene su cartoncito de bingo bueno. Un cartón completo. Un cartón completo que usted canta. Sin los bordes comidos. ¿Me entiendes? Que se le ven los colores. Que se le ven los colores. Que se entiende el número. El número está bien. Se entiende el número. Y usted hace bingo. De vez en cuando en el mes. Siempre te saca tú con ese cartón. Exacto. En el mes usted se pega con dos, tres. Bingo. Cuide su cartón. Que está complicada la jugada. El pleito está difícil. Vámonos a una pausa. Venimos en breve.